Cuestión de organización. Llega cinco minutos antes para preparar tu corazón, para calmarlo. Y no te vayas sino cinco minutos después para terminar de darle gracias a Dios por tan gran beneficio. Si logras, como esos dos paréntesis, vas a ir haciendo que esta misa no sea un paréntesis en tu vida, sino que sea el punto central, porque vas a centrarte en Dios, dejando atrás toda distracción y agradeciéndole por todo lo que recibas. Soy el Paradolfo, recen por mí y rezo por ustedes. Bendiciones y feliz Adviento.